Normalmente, directamente soy trujillano, la mayor parte de mis años me crié aquí en Esperanza. Me formé desde muy pequeño en Central Junior. Es un edificio desde que sales de casa, cuando vas a jugar a provincia, a otro lugar, dejas a la familia durante más o menos un año, pero es bien recompensado por lo que uno va haciendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La provincia que sale con la capital también, creo que eso también es muy importante. Por eso que muy pequeño me fui también a la capital a buscar oportunidades. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.